Ángulo límite Dice, se denomina ángulo límite al mayor ángulo que puede formar un rayo incidente con la normal para que se produzca refracción A ver Por aquí bien, por aquí bien, por aquí bien Llega un punto en que ya no puede más y entonces se refrea totalmente y este ángulo es cero ¿Cuál es ese ángulo? Dice En la fórmula de Snell, ¿qué era? Esto en el ángulo R vale 90 Y siempre es igual Por ejemplo, dice Una de luz viaja por el aire, incide en un bloque de vidrio Dice, los ángulos reflejados y refractados miden 30 y 20 Es decir, que el ángulo con el que llegas 30 Tengo que calcular N del aire la tengo Que es 1 Y me dan la N del otro medio No me la dan, la tengo que calcular Pero bueno, que es 1,46 Y me piden el ángulo límite Pues 1 por seno de I Es igual a 1,46 por seno de R Y despejo R Seno de R sería Perdón Seno de 90 Seno de 91 No, no, no Siempre pasa lo mismo ¿Eso puede ser o no? Eso no puede ser, tiene que ser al revés En el enunciado es al revés Siempre me equivoco, digo, no, tiene que ser al revés Porque me da mayor que 1 Y eso no puede ser Sí, tiene que ser al revés A ver lo que me dice Vale, te dice Determine su valor en el caso descrito En el caso descrito es al revés No puede pasar De aquí a aquí Tiene que pasar de aquí a aquí Porque este tiene que ser Esto da 1 Tiene que dar menor que 1 el seno Si no, no se puede sacar ningún ángulo Por donde llegue al revés Y sería el coseno de 43,23 grados Y ya está Si este tema es que no tiene más Bueno, ahí tiene más los que tienen 2 Pero es a mañana Le voy a sacar 2 o 3 el sis Luego, ponéis en el tiempo del vuelo Sujeto, me quedo yo Gracias, Dios Y ya está Le voy a sacar 3 o 6 Y ya está Esa es que no se puede sacar